¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Eso sí estuvo fatal! ¡No! ¡Hey, qué tal, cracks! ¿Cómo están? El día de hoy venimos con algo bastante triste. Bastante feo, la parte fea del fútbol, las faltas. ¡Uf! Esas faltitas, ¿eh? Lo que a los cracks como nosotros no nos gusta. Es más, es más, es más. Déjenme aquí abajo en los comentarios si no les ha pasado eso a ustedes, que son los que les meten más crema a sus tacos, los más gambeteros. Y siempre, siempre, siempre hay alguien que llega a hacerles falta. Te dicen el leñero, ¿no? Ese tipo, no, ya me hiciste enfadar, ya me recordaste a dos que tres. ¡Cárcel segura, eh! Adiós, amigos, el día de hoy vamos a reaccionar a esas terribles faltas, pero que le ocasionaron a grandes jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, entre otros bros. Bueno, cracks, sin más por agregar. Ay, miren, 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 miren. Un murcelano. Bueno, cracks, sin más por agregar, empecemos con este triste video. Bueno, cracks, vamos con el triste y fatal video. Venga, vamos a ver play, ok. Ronaldito. Uy, 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 joder, chaval. Para frenarlo, no iba con todo por la banda. Sí, beso, no, hombre. Es un cárcel segura, eh. Está separado así como de, hey, 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 vamos, vamos, está prendido. Aparte, clásico, eh, o sea, contra Atlético, y vean a Neymar. ¿Neymar? ¿Qué onda con su cara? Es Carface, eh. Ah, es que veo ahí. Ah, codazo. El codo, en la ceja seguramente. Uy, 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 no, hombre. Ah, eso sí estuvo criminal. Eso sí era para que Neymar hiciera de las suyas, ¿no? Como aventarse. ¿Y Nessie? ¿Nessie? Ah, como empujón, ¿no? Empujoncito, sí, sí, sí. A ver. Ah, no, patadón. ¡Ay, patadón! ¿Qué pasa? Así nada más lo pueden parar, eh. Rolando también ahí. Ah, espinillera. La espinillera, ve. ¡Ah! ¿Qué onda con este tipo, ve? No le bastó, no le bastó. ¡Ay, ve, ve, ve! Ahí está. Sí, le dejó ahí como tachón, ¿no? Ahí está el tatuaje. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le pasa a este tipo? No manches. No, y aparte sí, o sea, dice lo siento, pero ya el daño lo hizo. ¿Ve eso en el ojo? Me iba a desfigurar. Pobrecito. ¿Qué pasaron? ¡Ay, no, 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 otra vez! Ay, eso también me dolió. A Ronaldo, ¿cómo lo traen, eh? En este video, eh. Me entró con toda la suela. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De cárcel, eh. Messi, ¡uh! Contra Madrid, eh. ¿Fue Pepe? Sí. Mira, sí, ahí va. ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, esa sí estuvo mal, sí estuvo mal. Yo soy madridista, pero esa sí estuvo... ¿Sabes que Pepe? Esa sí estuvo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué onda con eso? Lo voló, lo voló, pero chido, eh. Ay, sí, 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 sí. Me acuerdo que es el típico video, ¿no? Donde es los regalos. ¿Qué onda, qué onda? Ya no vi, ya no vi, ya no vi, ya no vi. ¿A quién? Neymar, Neymar. Neymar, ok. Ah, pues como que le entró. Normal, ¿no? Sí, sí, sí. Esa sí, esa sí. Felipe, Luis, vean. A ver. ¡Ah! No, 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 no. Lo bueno que juegan con espinilleras, ¿eh? Porque si no, vean, no. Le entró con todo. Uy, lo sacaron, lo sacaron. ¿Empujó, empujó para afuera? Uy, sí, 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 sí. Por los tachones, rozalosos. ¡Ay! ¡No! Mi cerrito 7, ¿qué le hicieron? Y el Barça, eh, creo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo que fue ahí? ¿Qué fue? Igual Codazo. Codazo. Y hacia arriba. Ah, ¿no fue otro equipo? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Messi? ¿Messi? Sí, Messi. Ok, se ve de lejos, se ve de lejos. A ver, hay que acercarle a Berta. O sea, sí, ahí está. Ah, le piso, sí, le piso. Y es que con la carrera, pues, está... ¡Ay, ay, ay! Le piso en la mano, en el pierre derecho. Lo sacaron. Ronaldo. Uy, con tal Chelsea. Es que en el tiempo eran clásicos de clásicos, eh. ¡Ay! Y esos eran clásicos, pero... ¡Hachadas! A ver, a ver. ¡Ay, no, no, no! Ese Cristiano es como sufrido, eh. Yo estoy súper aburrido. Vean, vean, vean. Ramos con Messi, ¿no? Sí, 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 claro. La típica pelea. A ver, a ver, a ver. No lo suelta, no lo suelta, no lo suelta, no lo suelta, no lo suelta. ¿Quién fue, quién fue, quién fue? ¡Ay, no, no, no! Los dos. Patadón, eh, pero en seco. Ese Ramos, ¿cómo le trae a Messi, eh? Ese sí estuvo mal, muy mal. Dorísima. Ok. Ahí como caderazo, ¿no? Caderazo, sí, sí, sí. A ver si no hizo algo más grave. Para no... Para que no pasara. Es que así nada más detienen a Messi. Ve. Sí, como que no pasa. Como toma. Sí, a veces estuvo tranquilo, pero... Pero igual, sí. Pero mal, mal. No juega limpio, ni siente su liga. ¡Ah, ve cómo salió! Con el brazo. Sí, nosotros diciendo que estuvo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Uy, ay! Ese Ronaldo por donde sea. De la cadera, de las piernas, de la cabeza. Ya estás tarto porque ese era la roca. No puede ser. ¡No! ¡Ay, hasta casi! Pero lo voló rico, eh. ¡Uy, Neymar! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora entiendo por qué quedó tan sensible. Sí, sí. ¿Ve? Ahí ya está, ve eso. Y Messi defendiéndolo, claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te pasa con mi carnal? ¡Ah, no! ¡Esa fue de la suya! ¡Ah, ve, 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 ve! ¡Pisotón! ¡Pisotón! No lo había visto el pie. Hasta se repite el video. Se lo deja todo. No, es que sí. ¿Se levanta? Bien campante, se lo deja ir. Y ahí quién está en el piso. ¡Oh! Es que Ronaldo... Otra vez con sangre. ¿Pero qué fue a la cabeza? ¿Quién anda con el defensa? Sí, le metió unos tachos, ve. Ah, pero fue acá, creo. Pero no, sí, porque está sacando. Y la foto para face, ¿no? Sí. ¡Cayendo de la guerra! ¡Ah, esa sí me acuerdo! ¡Esa sí está bien brutal! ¡Esa sí, cómo no! ¿Ve? ¡Horrible! ¡Ay, sí, cayó así como de... Como que se le tuerce el cuello todavía, ¿no? Sí, ve. ¡Qué manchados! ¿Neymar, Neymar? Sí, uuuh... Esa fue del mundial, creo. ¡Y, piqué contra Neymar, eh! Esas como duelen de que vas en el aire volando... Y después te... Y ahí te meten un... Te despegan. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Roja, claro. No, era triple roja. Roja como su playera. Ok. ¿Marcelo? No se vio bien ahí. Me callas bien, Marcelo, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué onda? ¿Seguro de la boca? Medio extraño, medio extraño. ¿O sea, le pega la pierna y sangra de la boca? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, era la típica, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí me lo descontó. Pero rico. Ok. Esta parece... No, 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 no. Parece que estamos haciendo boxeo. ¡Uy! Dos contra... ¡Ay, aparte lo pisó, creo, eh! Sí. Ve, 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 ve el pisotón. ¡Oh, no! ¡Eso sí estuvo fatal! ¡Descarada, descarada! Con patada de mula y todo. ¡Uy! ¿Neymar? Ok. Por atrás fue, eh. Sí. ¡Ah! No es todo tan criminal, pero pues sí es patadón, patadón del bueno. Sí, exacto. Se salvó. Se salvó. Pero... ¡Uy! Ese ve. Ese sí, para que veas. Hasta con los dos, me parece, ¿no? Sí. No es que cerramos, es un... Es un canijillo. ¡Velo! Sí, no. Y aparte ve la velocidad a la que iba. No, está grueso, eh. ¡Hombre! Se acabó. ¡Se acabó el video! ¡Por fin! ¡Por fin que ya estoy más adolorido que nada de ver tanta falta! Con este video hasta me dan ganas de dejar el fútbol. Imagínate, te encuentras a una persona de estas que, o sea, y aparte les gusta, eh. O sea, vimos a Ramos, vimos a Pepe. Como que son especialistas en... En lesionar. Sí, no, están gruesos, eh. Estoy de acuerdo que la chamba de un defensa es, a veces, a veces frenar al delantero. Ok. Como de lugar, ¿no? Estoy de acuerdo que a lo mejor ya te me escapaste, pues te jalo, ¿no? Te jalo. Y ya me sacan amarilla. Sí, claro. O así, ¿no? Pero ya llegar a querer como ya lesionar por semanas, veces, ya está muy... Aparte su frase es, si pasa el balón, pero no pasa el hombre, ¿no? Creo. Aquí lo vimos muy claramente en este video, cracks. No sé ustedes qué opinan. De verdad fue un video, pues, bastante brutal, eh. O sea, yo pensé que a Ronaldo, de verdad, lo vimos, ¿qué, unas 15 veces? De verdad fueron exageradas. En todo tipo, en el pie, en el estómago, en la cara, por donde sea. Le dieron, pero chulo, eh. Y también ya vimos por qué Neymar, yo creo que es así, ¿no? De que se deja caer a veces. Se deja caer, porque ya no quiere llegar a esas extremidades. Prefiere como que en cuanto sienta el recargón, dejarse caer y evitar que sea algo más grande, ¿no? Exactamente, que es adelante para que pueda pasar lo que vimos ahorita. Y aparte, pensando bien, es como una buena estrategia de que digo, ya no le voy a llegar a ese. Ok. Porque si le llego y así como es de exagerado, igual y me sacan una amarilla o roja cuando en realidad no le hice nada. Exactamente. Es una buena estrategia que... Es buena, no está mal, no está mal. Y bueno, cracks, bueno, al menos ya vieron el video del día de hoy. Ya reaccionamos a esta tristeza. Coméntenos aquí abajo qué les pareció este video y qué a próximo video quieren que reaccionemos. Reaccionemos de lo que ustedes quieran, comenten aquí abajo. Nosotros los leemos. Nosotros somos los titanes, cracks, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.